La vida es su vida y la muerte es su final. La teoría física de la antimateria. Todo tiene anverso y reverso. Sí y a la vez no. Luz y tinieblas, carne y espíritu. ¿Cómo se explica que cada cuerpo nacido tenga un espíritu? Es la hora de la consumación. Vivir es mi código y es mi enigma. Cuando muera seré para los otros un código, un enigma. El juego, la inocencia hacen preciosa la vida. La muerte es el constante de la vida.